¿Qué es la filosofía política de John Rawls? Presenté una ponencia sobre democracia, liberalismo y derechos humanos en la filosofía política de John Rawls. Intenté hacer una reconstrucción dogmática y filosófica, al mismo tiempo que histórica, de las conexiones que existen entre el modelo democrático propuesto por Rawls, la lectura crítica que hace del utilitarismo de Jeremy Bentham y las conexiones internas que hubo en ese contexto entre la filosofía política del utilitarismo, las ideas de Santander y cómo eso impactó fuertemente en la formación de los juristas en la naciente Colombia con ocasión de los 200 años de su independencia. Congresos como estos de carácter internacional primero fomentan una cultura de tolerancia, una cultura de integración y ante todo permiten una socialización muy importante y un intercambio de ideas, de expresiones, de idiomas que solamente deja réditos para Colombia y para los que tenemos el honor de participar en ellos. Así que es una instancia para mí maravillosa, intensa y que merece la mejor calificación y reconocimiento. ¡Gracias!